hola qué tal cómo estás espero que realmente bien hoy vamos a hablar del modelo canvas como este método esta herramienta de análisis nos puede ayudar a evaluar la viabilidad de un proyecto antes de comenzar bueno entendemos por viabilidad la capacidad las probabilidades que tiene que este proyecto funcione porque es que a veces lo que nos pasa es que empezamos algo y cuando ya está el proyecto iniciado nos damos cuenta de que no podemos hacerlo por alguna razón y este proyecto te va a ayudar a detectar si puedes avanzar o no puede avanzar y además te va a ayudar a detectar qué es aquel apartado o sección que no está funcionando en tu proyecto social mira la mejor forma de entenderlo es viéndolo en pantalla bueno aquí tienes la pantalla del modelo canvas el formato su representación gráfica y tienes que saber que está compuesto por nueve segmentos y cada segmento pues pertenece a una contesta a unas preguntas que tienes que tener en consideración mira fíjate que el elemento central aquí es qué es lo que queremos hacer como ng qué es lo que quieres hacer en qué va a consistir este proyecto y cuál va a ser su propuesta de valor de acuerdo esto es lo que tienes que tener en cuenta y es lo primero que una persona se plantea bueno luego a la izquierda estos tres segmentos se agrupan para contestar a la pregunta que estás haciendo aquí no cómo voy a hacerlo es decir sé que quiero activar una iniciativa social un programa un proyecto y aquí voy a ver voy a analizar cómo voy a aplicarlo a la realidad acuerdo a la parte en el segmento derecho es a quién va dirigido no a quién va destinado quiénes son los beneficiarios de este proyecto y también vamos a ver cómo el digamos la naturaleza social el mundo de las ong es el tercer sector tiene que tener en cuenta a otro actor determinante en este aspecto aquí y por último en la parte inferior del esquema aquí vamos a evaluar cuánto vamos a necesitar es decir la estructura de costes y las fuentes de ingresos lo que nos vamos a gastar y cómo vamos a ingresar digamos dinero que necesita este presupuesto para hacer viable este este proyecto social no bueno vamos a ver si te parece bien a analizar un poco uno a uno lo que tenemos que tener en cuenta a la hora de implementar un proyecto social en primer lugar es la propuesta de valor esto efectivamente como hemos dicho al principio es lo que vamos a hacer aquello que vamos a hacer pero ojo y aquí hay una gran diferenciación tenemos que hablar sobre algo que actualmente o no existe en nuestro entorno o si existe nosotros le podemos dar una diferenciación por supuesto positiva es decir o bien porque podemos tener un mayor impacto social o bien porque podemos hacer una misma actividad que ya se está haciendo desde otras organizaciones a lo mejor en menos tiempo con más impacto de una forma más económica digamos o sea optimizando los recursos bueno aquí viene nuestra propuesta de valor y fíjate que esta parte lo tienes que trabajar muy bien porque va a ser la diferenciación y esto es lo que vas a tener que comunicar para encontrar futuros apoyos de acuerdo en la parte izquierda donde ves alianzas claves son aquellas entidades organizaciones personas proveedores en definitiva colaboradores que vas a necesitar que intervengan en tu proyecto y fíjate que la palabra clave no es fortuita tenemos que siempre pensar bajo mínimos es decir cuál es el mínimo viable que necesitamos para activar este proyecto ya sé que un proyecto se puede mejorar tanto como nosotros queramos pero es que necesitamos primero ir a lo necesario a lo fundamental a lo clave para evaluar si con estos mínimos este proyecto funcionaría o no de acuerdo entonces aquí deberías hacer un listado de aquellas organizaciones que van a colaborar en tu proyecto muy bien aquí vienen las actividades clave que simplemente es deslosar una una pues la propuesta de valor es decir para conseguir el resultado que tú ofreces en tu propuesta de valor es decir el que vas a hacer en tu proyecto dime de inicio a fin todas aquellas actividades que piensas hacer una forma de ordenar las actividades es utilizando las fases a lo mejor hay una fase de preparación otra ejecución y otra vez de evaluación entonces tienes que ir extrayendo y deslosando todas las actividades de estas fases muy bien y aquí muy importante este segmento es súper importante aquí vamos a enumerar hacer un listado de todos los recursos materiales tangibles intangibles intelectuales humanos o sea el equipo de trabajo también tanto interno como externo recursos incluso legales porque hace para un proyecto necesitamos licencias registros permisos autorizaciones desde la administración pública para hacer determinados proyectos en vía pública por ejemplo utilizar instalaciones de nuestra ciudad bueno pues a estos recursos es lo que vamos a trabajar en este segmento y fíjate que este segmento es muy importante porque te va a dar pistas sobre las alianzas estratégicas que tienes que establecer es decir los colaboradores los colaboradores que vas a necesitar y también un poco ya vas a empezar a cuantificar en función de los recursos que necesitan tu proyecto el coste que va a tener el mismo acuerdo muy bien vamos a la parte derecha y es que vamos a empezar a pensar en los destinatarios al cual va dirigido nuestro proyecto pero fíjate que los destinatarios que ves aquí son tanto lo las personas el colectivo por ejemplo con derechos vulnerados que se beneficia de este proyecto como también aquellas personas que van a apoyar a este proyecto y esto en el tercer sector es muy fácil de ver porque siempre nos dirigimos a nuestros donantes a aquellas personas que son socios padrinos madrinas y que apoyan nuestro proyecto social entonces cuando hablamos de destinatario hay una doble vertiente y cuando hablamos de relaciones y canales de comunicación pues vamos a tener que el idear dos estrategias bien diferentes una intervención y otra de comunicación para llegar a nuestros destinos destinatarios unos son los beneficiarios y otros son pues los potenciales donantes y aquellas personas que nos van a ayudar a llevar este proyecto hacia adelante no entonces relaciones es la forma en que vamos a interactuar con nuestros destinatarios y canales hace más referencia a la comunicación y a cómo nos vamos a dirigir hacia de acuerdo muy bien y ya por último vamos a hablar de la estructura de costes tienes que evaluar todo de una forma realista porque bueno una vez has trabajado en los siete módulos previos digamos los siete segmentos este octavo pues es el aterrizaje es decir bueno efectos prácticos cuánto me va a costar todo esto y por supuesto tienes que ponerlo en contraposición a la fuente de ingresos que vas a tener esto es súper importante pero fíjate yo siempre digo que es mejor pues perder una hora o dos horas analizando la viabilidad las probabilidades de éxito de fracaso de un determinado proyecto social que no perder un mes dos meses tres meses y no es la primera vez que me pasa trabajando en un proyecto que es que ya estaba mal planteado de inicio vale entonces si ya está mal planteado y pero ya estás trabajando hay como una ley no regulada que nos hace que lo llevemos hasta el final no en lugar de decir bueno pero es que deberíamos haber detenido haber pensado haber planificado mejor este proyecto y así no nos hubiésemos cometido tantos errores como lo estamos haciendo ahora entonces no te cuesta nada si tu organización está pensando en abrir una nueva línea de intervención un proyecto anexo un programa etcétera detenerte con tu equipo de trabajo bajarte este esquema y empezar a trabajar cada segmento de forma detallada porque es mejor invertir 60 minutos 123 horas o una mañana trabajando este modelo canvas para que luego no te lleves unas sorpresas una vez has iniciado pues ya el proyecto social bueno pues espero que te haya sido muy útil y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego